Soy una encantada de todos sus proyectos, felicitarlo porque usted verdaderamente tiene sentido de pertenencia y tiene compromiso con nuestro municipio, un gobernador que nos ha defendido y que está haciendo el trabajo bien y se está acercando a las comunidades, que es lo más importante. Los alcantarillados, hoy estamos luchando para tener un mejor medio ambiente y gracias a este apoyo que nos da el gobernador en el tema de alcantarillados para la cabecera municipal y sus corregimientos, vemos que vamos a poder tener unas aguas más limpias. Nos salimos complacidos de este café con el gobernador porque logramos objetivos para cumplir nuestro plan de desarrollo. El gobernador autorizó ya el aporte de mil millones de pesos para pavimentación de vías urbanas en nuestro municipio y además de eso se comprometió a seguir gestionando los recursos para la terminación de la pavimentación de la vía que nos va a comunicar San Roque con San Rafael. Antioquiar, piensa en grande